Valida de lujo. Oigan, espérenme, voy a ir a recibir a nuestros invitados. ¿Qué les parece si nos vemos en la sala? Bueno, está bien. Bueno, vamos. Porque tenemos a unos invitados de lujo. Bienvenida, maestra Keiko Kotoku y el maestro Alexander. ¿Cómo está? Hola. Alexander Cruz, adelante, por favor, que nos vieran a hablar de un tema muy interesante, este concierto que va a haber en Japón. Adelante, bienvenidos, por favor, tomen asiento. Hola, bienvenida. Igualmente, maestro. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, bienvenido. Están en su casa y en la sala de todos los chirapanecos. Encantado, bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, qué gusto, de lujo, nuestros invitados el día de hoy, grandes personalidades de la música y sobre todo destacados como marimbistas y que ahora estarán participando en un evento de gran relevancia en Japón. Exactamente. 200 años. Exactamente, Federación de 200 Anos de Chiapas en México, vamos a celebrar, hacemos fiesta chiapaneca en Japón. Tenemos como 15 conciertos. ¿Nos llevan en la maleta? Sí, 15 conciertos. ¿Cómo crees? Junto con Nuku, me vamos a... Junto con Nuku. Junto con Nuku. Y como show, ¿no? Lo que tenemos marimba y también gastronomía y también imagen de chapaneco. Chapas. Genial. Genial. Monse. Sí, maestro Alexander Cruz, bienvenido. Marimbista, tradicional y contemporáneo también. Querido maestro, trae, trae. Bienvenido. ¿Cómo está, maestro? Pues platícanos. Bien, pues gracias acá, ya hace tiempo que no nos invitaban para venir a hablar. Bienvenido, mi querido Alexander. Pero gracias por la invitación. Pues acá emocionados, aquí organizando, pues bajo la dirección de la doctora Keiko, este pues gran, gran fiesta que queremos organizar por los 200 años siendo mexicanos, ¿no? Y se dio la oportunidad para hacer esta gira allá en Japón y en colaboración con la Embajada de México allá en Tokio. Entonces, por eso estamos organizando toda esta muestra que tiene que ver sobre nuestra cultura chapaneca. Aparte de ser músico marimbista, llevar la marimba chapaneca y tocar nuestro repertorio, también hacer como este tipo de fiesta, como casi, casi, casi quisimos llevar como el parque de la marimba y un kermet chapaneco. El folclor. El folclor y la gastronomía. Qué bonito. Sí. Bueno, ¿cuáles son esas actividades que se van a realizar? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Y bueno, ¿cuántas presentaciones van a haber? Bueno, salimos de aquí de México 3 en julio, ya próxima semana. Ya, la siguiente semana. Sí, y ya el día 6 empezamos la gira y vamos a presentar también una sala de como zarza que toca el maestro Alexander de Viva la Fonda con la marimba. Y también tenemos 15 lugares de las diferentes ciudades. Presentamos marimba chapaneca junto con la gastronomía chapaneca. Muy bien. Y hasta 22 de julio por dos semanas estaremos en Japón. Están dos semanas. Ya te disto, maestro, con el idioma también. Nani. 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 No, Nani. Y gracias también a la colaboración. Y bueno, también el gran apoyo que tenemos del gobierno del estado para que se pudiese organizar este evento. También somos maestros de la Unicash. Y también va este maestro Alexis Tobilla. Y también Jorge Mario. Va Alexis. Esta vez se va también en la batería a tocar. Y lleva una muestra muy importante sobre su trabajo de tesis que es de tambor soque. Y eso también, los tambores también de lo nuestro, también impartirlo como vamos también a universidades de música. También se interesa mucho con nuestra música. ¿Solo tambor o pito y tambor? Sí, también lleva ahí algo que aprendí para que se... Lleva algo, ¿no? Me imagino. Lo más parecido. Y los que no tenemos la oportunidad de ir, pues los podemos seguir de alguna manera en alguna página en internet. ¿Cómo va a ser? Siempre en nuestra red social, ¿eh? De Facebook, intentamos hacer la vida vivo, ¿no? Sí. Y junto con también de la aula, el artista de la video se llama Luciano Vigueras. También van a ir junto con nosotros. También van a ir junto con nosotros. Y también van a ir junto con nosotros. Y entonces, entonces, vamos a aprender. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde? Este, un documento, ¿cómo se llama? Es como una sesión de recopilación documental. De... Súper. Sí. También aquí te queremos agradecer que vamos como patrocinio. Somos artista de la marca Coroyi. Ajá. Sí, y es este... Es una fábrica muy, muy profesional, antiguo, haciendo marimbas. Y también estamos colaborando también con Chiapas y con ellos. Y actualmente están haciendo el instrumento de vibráfono, que es lo que estudié, que es de metal. Y es la primera vez que se patrocina a alguien fuera de... ¿Puedes comentar? Sí, es... Bueno, Coroyi es una marca muy importante de Japón. Empezó a fabricar de la marimba más antes de Yamaha. Y es de calidad de muy importante, muy, muy bueno. Y estos como cinco años, Coroyi ya están produciendo... Ahí está la imagen del maestro, imagino, de ustedes, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, como presento de la... Por ejemplo, ¿no? Por ver algunas de las marimbas. Sí, esto es la marimba, lo que ellos sí lo hacen, pero ahora lo que hacen es el vibráfono. Vibráfono. Sí, es lo que Maestro Alexander es el primer artista de Coroyi sobre el vibráfono, ¿no? Excelente. De único, de latinoamericano, ¿no? Entonces, son los dos como artistas de Coroyi y vamos a también presentar ahí en Japón. Sí, voltearon a ver a Chiapas a México. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Viva! ¡Felicidades! ¡Qué bonito! ¡No! A ver, quiero, quiero... ¡Ah! Nos queda, nos queda tiempo porque... Fíjense ustedes que estamos platicando con invitados de superlujo, la doctora Keiko Kotoku y el maestro Alexander Cruz que están aquí con nosotros. tenemos grandes marimbistas, grandes músicos, Japón y Chiapas, México y Japón, obviamente, y se estarán próximamente haciendo una gira de 15 ciudades en Japón, precisamente, en la conmemoración de estos, que son los 200 años de la Federación de Chiapas a México. y hemos hablado ahorita, pues, de diferentes detalles que tendrá este, esta, esta gran, estos conciertos que aparte llevan el sabor, el sabor de Chiapas, el Nucú. ¡Ay, sí! Sin Nucú, no voy a llevar. No, no voy a ir. De verdad que sí. Pero está bien caro. ¿Qué te gustó, doctora? Sí, de verdad, Nucú está muy rico. Sí, con la ajo y con chilito, así, como salte. Próximamente el fad. Próximamente el fad. ¡Ay, ya! ¿Ustedes son? ¿Serán? Ya están anunciando ahorita la bendimia. Pero bueno, oye, participarán también otros, este, músicos destacados, este, de aquí de Chiapas y egresados también de la Unicach. ¿No estarán con ustedes? Sí, la maestra Alec, Alexis Tovilla, la coordinadora de Jazz, Música Popular de la Unicach, y también de la Lami Alúmuno, que ya estudió, bien de Unicach, egresado, de Jorge Mario. Son cuatro músicos, vamos a ir. Cuatro músicos, sí. Maestro, platicamos acerca de la aceptación de la marimba en Japón, ¿no? ¿Cómo reciben los japoneses la marimba? Bueno, los japoneses tienen la cultura de ir a conciertos, ¿no? Entonces, cuando hay un concierto, asisten, y más si es música de otros países. La marimba lo conocen, la marimba contemporánea, en la que comentábamos esto, la maestra Keiko, pues de Japón, ahí hay, de hecho, allá está la marimista más importante del mundo, Keiko Abe, ¿no? Vamos a tratar de visitarla. Y este, pero, escuchar la marimba chapaneca, que estuvo aquí un rato, ¿no? Sí, sí, también ha venido. Escuchar la marimba chapaneca, el timbre es muy diferente, porque en los resonadores, lo que amplifica, tiene un zumbido característico. Y eso también a ellas le llama la atención. Y la música es más alegre, como nosotros zapateados y todo. Sí, es, llega, les gusta mucho. ¿Cómo surge este proyecto y esta propuesta para poder realizar este festival en Japón, precisamente? Y, bueno, de dos semanas que va a estar bomba. Sí, hace historia, tenemos ya historia que ya 10 años llevamos la marimba chapaneca. Y como ya hay gente japonesa que le gusta mucho escuchar la marimba chapaneca, y con justo este año, 200 años de la anexión chapaneca a México, embajada de México, de Japón, los que nos invitaron para hacer fiesta chapaneca, ¿no? Entonces, como hay gente de Japón que le gusta escuchar la marimba chapaneca. Muy bien. Maestro, tenemos aquí este, este disco, obviamente, platícanos acerca de este material discográfico. Mejipón, viva la marimba, maestro. Sí, cada vez que vamos a hacer una gira, tratamos de llevar un disco para regalar, para obsequiar. Esta vez fue de hace dos años, tres años que fuimos la última vez, y ahí, pues, tocamos música mexicana, y también hay música japonesa, y tratamos de hacer esta fusión, por eso el proyecto se llama Mejipón, México y Japón, Mejipón, y traemos estos discos para... Para obsequiar, ¿no? Para obsequiar. Aquí en Quinyame, rapidísimo, querida productora, ya lo estoy obsequiando, ¿sí o no? ¿Va a ser así la cosa? Son dos discos, las primeras dos llamadas que entren al estudio, 96161-70500, extensión 57015, se van a poder llevar los discos. Don Esteban, vecino, vecino, vecino. ¿Qué pasó? Venga, venga, Doña Chole. Sí, sí, soy yo, venga, venga, asúmase, asúmase. ¿Qué pasó, Doña Chole? ahí está el maestro Alexander y la maestra Keiko. ¿Aquí está? Fíjese que le llevé a mi maridita, se la puede pasar para que la pruebe, a ver si está buena, porque le hicieron los mandayapa, ahí se la tiene a la cocina, vaya usted, por favor. Ok, pues, ahorita la voy a buscar. A ver, espérenme tantito, ahorita vengo, aguánteme, platiquen ustedes. Pues sepa que desde aquí ya escucho las llamadas, ya están empezando a participar para llevarse este maravilloso disco, ¿no? Y oigan, bueno, maestra, yo la veo muy familiarizada ya con, no solamente con el español, sino también con nuestros modismos chiapanecos. ¿Cómo ha sido para usted aprender? Ay, bueno, idiomas siempre es mi reto, ¿no? Está dificísimo de verdad hablarme bien y también cada lugar es que tiene. ¿Perdón? Ahora sí. ¿Cómo le mandó la marima? Dijo, vamos a ver, lo quiere probar, dice que se la dieron los nanayapa, que se la mandaron los nanayapa, que la pidió el maestro Blechuber. ¿Y quién va a ser el bueno maestro? ¿Quién va a ser el bueno maestro? tocamos. ¿cómo lo ves maestro? Vete, párate, vete, vete. Me paro ya, no llego, ¿no? Cepárense. A ver, maestro. ¿Qué? Suena, suena, suena. ¡Oh, chiquita! A ver, espérame. Échale. Algo de lo que se va a poder apreciar en Japón. A ver. Tres, un, 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 ¡Qué bonito yo aquí ya con el zapateado! ¡Bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Has ganas de llorar! ¡Qué barbaridad! ¡Lo llevamos este de Tomega a Japón! ¡No se hace dos melodías, pero en Japón! ¡En Japón! ¡Vamos a llevar esa marivita también! ¡Ya, a ver, llévenselo! ¡Yo me arreglo con ella! ¡Llévenlo, llévenlo! ¡Díselo, Doña Chole, que sí! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡De verdad! ¡Fabuloso, fabuloso, maestros! ¡Y si aquí se enchina la piel! ¡Ahora me imagino! ¡Claro! ¡Todo el... ¡No, y con una marivita tan chiquita, imagínate! ¡Oye, ya tenemos ganadores! ¡Ya tenemos ganadores de los discos y nos proporcionan los nombres! ¡Ariel, Ariel! ¡Janiel! ¡Janiel Santiago Castro se lleva uno de los discos! ¡Y Luis Iván Nuri Cumbo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, ay, ay! Maestros, queremos agradecerles muchísimo, mi querido Alexander. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cuando que ando siempre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Les deseamos muchísimo éxito, de verdad! ¡Que serán unos días fantásticos, seguramente! ¡Ay, y la pregunta del millón! ¿Qué? En gastronomía, ¿cuál es tu platillo favorito? ¡Chapaneco! ¡Chapaneco! El nuku va a decir. Ya me está de la naste, ¿verdad? Bueno, toda mañana yo tomo pozor. Sin pozor no empieza mi día en Chavos. ¡Pozor van a estar ahí en Japón! ¡Muchas gracias! Pues hay que llevarse un pozolito a Japón estas dos semanas que van a estar por ahí. ¡Después que sí! ¡Gracias por la visita! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Ahí estamos ya para la próxima. ¡Muchas gracias! Esperamos pronto. Después de la gira. Exacto. Y tenerlos aquí, yo voy a comprometer a mi productora de una vez. Le echemos, ¿me lo pediste? Nos invita regresando ya. Regresando para que vengan. Ya con una marimba más grande. Sí, bueno, obviamente. Ah, pues también podemos aprovechar. Tenemos plan también en el futuro de hacer una academia. Muchos nos han preguntado para clases de marimba. Pronto, pronto vamos a dar la noticia para la inauguración. Felicidades y mucho éxito. Muchas gracias. Gracias por la visita. Gracias por la visita.